¡Muy buenas! Un boxing de plantas por fin, por fin, después de todas las fiestas, después de que Filomena azotase todo el país y nos frenara el poder recibir peces y plantas, hemos conseguido ya traer plantas. Esto es sólo una parte de lo que vamos a recibir durante la semana. Recibiremos otra parte que será probablemente más grande que esta porque nos faltan todas las plantas de tallo, nos faltan las buces falandras y nos falta el gran surtido de troncos plantados que traemos siempre. Os muestro esto y cuando nos llegue la siguiente tanda pues hacemos otro vídeo y os mostramos. Todo lo que voy a decir ahora ya está subido a la web. Bueno, os mostramos una por una las plantitas que han llegado a anubias. Tenemos anubia nana golden, en este tono característico de hoja, que es dorado, para romper un poquito la monotonía del verde intenso de las anubias. Anubia nana, que madre mía, que pedazo de macetones, ¿eh? Brutales. Ya sabéis, todas las anubias son plantas para poner en tronco, para poner en madera, no pongáis en el suelo del acuario. Anubia mínima. Todas estas manchitas que veis aquí, no es que a la hoja le pase nada, sino que es de variedad variegata. Tiene unas líneas blancas, esta no, y esta sí. Una anubia de hoja alargada, que aunque aquí la veáis bajita, luego va a crecer un poco más y es muy bonita. Anubias pequeñitas, tenemos también anubia enana mini. Son la hojita más en punta, ¿eh? Terminados así, más afiladita, la hoja un poco más estrecha que la nana y mucho más bajita. La más pequeñita de toda la familia. Anubia petit, bonsai, como la queráis llamar. La hoja más redonda, ¿ves? Y una hoja súper pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita y muy tupidita. Mirad qué poquita altura tiene y cómo está demacizada la planta, cómo tiene tanta cantidad de hoja en tan poco espacio. Vamos con anubias un poquito más grandes. Anubia heterófila, de las más grandes que hay, por no decir la más grande. Ya vienen con un tamaño muy bueno, ¿ves? Tallo largo y hoja en forma de punta de lanza. Aquí la veis, aquí que se quede sola. Se ve bien, ¿no? Pues estas son de las de hoja más grandes que hay. Tienen además muy buen tamaño. Tenemos astifolia que viene brutal, brutal, brutal. Fijaos, qué pasote de pedazo de anubia, ¿eh? También es de las anubias de tamaño grande y aquí veis que tiene la hoja en forma de cáliz, así, terminada. Aquí veis una hojita nueva que tiene un color como doradito, tan preciosa. Anubia Barteri Broadleaf. Barteri de hoja ancha. Fijaos qué tamaño de maceta más bonito. He cogido tres para que veáis que tanto da igual de bien. Tan preciosa, ¿eh? Y una que hemos traído ya un par de veces y hemos vuelto a repetir, que es la Butterfly. Barteri Butterfly. Fijaos qué pasada de bonita. Esa hoja así como un poquito rizadilla, onduladita, como cerradita. Es preciosa. Y veas que pedazo de macetones, ¿eh? Brutales. Como no todo en la vida pueden ser anubias, plantitas para poner en sustrato, plano delantero del acuario. Hidrocotile tripartita. Una plantita que no es muy difícil de mantener y que nos va, se va a ir extendiendo por el acuario y tendremos que mantener un poco a raya como tengamos bien de nutriente y bien de luz porque crece bastante. Otra tapizante. Otra tapizante. La Lilaeosis. Céspecito, finito, ¿vale? Que también queda muy bonito. Se va extendiendo. Pan, pan, pan. Va estando rastas y va cubriendo todo el fondo de nuestro acuario. Otra plantita para el plano delantero. Esta Eurogine rubeszen. Una planta preciosa. Tamañito de hoja, afiladita, los nervios bastante marcados. Una plantita muy bonita. El tallo tiene un ligero tonito. No llega a ser muy rojo, pero sí un poquito ahí pardo. Otra plantita. ¡Uah, madre mía, cómo viene! Sí. Fijaos, ¿eh? Pues tenemos el Ferry, que viene en las macetas brutales, también para la parte delantera del acuario. De esta teníamos una videoficha hecha, muy curiosita. Está muy bonita y se explica hasta el nombre de la planta, el por qué y tal. Interesante. Montecarlo, tapizante que ya conocéis todos. Unas macetas bien lindas, bien llenas. ¿Vale? Planta exigente, requerimiento luminoso alto. Recomendable CO2 100%. ¿Vale? Cosita rara, como nos gusta, trae cosita rara. Erikaulón cetáceum. Una plantita, mira, fijaos. Una forma curiosa, ¿no? Tiene aquí un cepilloncito y va echando tallitos laterales que se van abriendo, van abriendo y al final te queda un rosetón muy, muy bonito. Vienen de mergido, en su mergido cambiará un poco. ¿Vale? La hoja será un pelín más robusta que esta, es muy blandita. Por aquí detrás. Higrófila pinatífida. Mira, qué pedazo de higrófila pinatífida. Más bonita. Tamañazo, ¿eh? Tamañazo. El que quería higrófila pinatífida pequeña no es su día, ¿eh? El que la quería grande, sí. Hoy sí. Aquí, Eustelaris estelata. Fijaos qué bonito el embés de la hoja. El tono morado que tiene. Una planta que ahora mismo todavía es pequeñita, tanto de altura como de anchura de lo que es la apertura de la hoja. Se va a poner un diámetro bastante grande y es una planta también súper agradecida. Crecimiento bastante rápido. Pero si queremos mantener ese tono morado del cogollo de la planta, necesitaremos muy buena iluminación y CO2. Por aquí detrás, ¿qué tenemos? Ceratophilum dimersum. Plantita fácil, 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 fácil para todos los públicos. Que la podéis dejar incluso en superficies flotando. Planta de crecimiento muy rápido. ¿Vale? Para todos aquellos que tengáis un suelo que no tenga muchos nutrientes o tengáis un acuario que necesitéis una cobertura superficial importante, esta planta es muy adecuada. Además viene con un tono verde precioso. Por aquí, también muy bonita, viene el anajas. Fijaos. Un macetón es importante. También una planta muy fácil, de requerimientos bajos, crecimiento rápido, que también nos permite dejar en superficie flotando. Y empezamos con helechos. Helechos, volvitis. Este cojo dos. Ya os lo enseñé la anterior vez, pero lo vuelvo a enseñar. Volvitis heteroclita diformis. Volvitis heteroclita. Veis que no tiene nada que ver uno con otro. Son volvitis, son heteroclita, pero este tiene una hoja súper pequeñita y muy tupida. Y este tiene una hoja muy bonita en forma de tridente. Y tiene una hoja más generosa. El color es diferente. Pero los requerimientos son muy similares, ¿vale? Plantas para poner en madera. Mucho mejor que en cualquier otro sitio. Más selechitos por aquí. Volvitis eudeloti. En estas no traemos muchas unidades. Porque, bueno, es una planta que no todo el mundo la puede mantener, más que nada por el tamaño que coge. Pero las unidades que traemos vienen siempre muy bonitas. En el hecho, muy robusto. Fijaos qué tallo más grueso tiene. El rizoma también es muy importante. Y es muy bonita por la forma que tiene la hoja y cómo se va abriendo. Y esta es una hoja joven. No hay ninguna que esté por abrirse. No. Os quería enseñar, pero no. No hay ninguna. Están todas abiertas. En otra ocasión os enseñaré cómo es de los helechos que más se parecen al helecho que tenemos en mente. Y cómo va abriendo la hoja. Microsorum. Microsorum Narrow. Vienen preciosos. Hojita estrechita. Y muy tupidito, ¿vale? Aunque aquí lo veáis bajito, va a alcanzar una altura más o menos el doble que esto. ¿Vale? Para que tengáis una idea. Los microsorum. También ideal para poner en madera, para poner en roca. Podríamos poner en sustrato también. Microsorum Trident. Es el mismo que tenemos en el acuario que es de allá atrás. ¿Vale? Lo que pasa es que este viene de emergido y viene con la hoja bastante más alta. Las roquitas. Roquitas, por ejemplo, como estas. Son muy porosas. Son perfectas para plantar microsorum, para plantar anubias, para plantar bucefalandras, para plantar muco. Muchas veces utilizamos rocas, como por ejemplo, la voy a coger esta misma, ¿vale? Son muy densas. Y aquí la raíz de la planta, por mucho pegamento que pongamos, esto no agarra ni a la de tres. Y no puede sacar nutrientes. Tenemos, exactamente. Os enseñé antes la roja y ahora aquí tenéis la negra. Una roca de más que se puede partir muy fácilmente, pues si necesitáis trocitos pequeños. Muy versátil. Y muy buena para nuestras plantas. Ahí. Más que tenemos por aquí. Microsorum Erectus. Fijaos qué pasada viene. Espectacular. Espectacular. Hoja más estrecha, pero muy tiesecita hacia arriba y de una longitud buena, larga. O sea, para plano trasero, más que nada. Y terminando, tengo aquí el sol naciente, que ya lo trajimos la última vez. He cogido mucha cantidad y así no os puedo enseñar nada. Aquí. Y lo hemos vuelto a traer porque no hemos quedado prendados con esta planta. Fijaos. Para empezar, el tono dorado que tiene las hojas nuevas. ¿Vale? Y luego la forma que tiene las hojas, con estos dientes que le salen laterales. Que es una planta... Mira, mira, mira. Mira esta hoja que bonita. Es súper interesante. Es un helecho muy, muy interesante. Algo completamente diferente a lo que estamos... Sí, exactamente. Fijaos. Que vienen... Mucha cobertura y una cobertura muy bonita. Muy bonita. Un verde intenso y los tallos nuevos dorados. Espectacular. También, también hemos recibido plantitas flotantes. No es el tiempo, pero hemos conseguido. No hay mucha cantidad, pero mira. Hemos puesto aquí lo que sería más o menos un par de porciones. Una porción muy bien despachada. Fijaos qué tono rojo tan bonito trae. Está preciosa. Preciosa. Filantus. ¿Vale? Filantus fluidan. Solamente nos quedan dos plantitas que he mostrado. Dos bulbitos. Aponogetos madagascariensis. Que fijaos qué pedazo de bulbo. Este es para el primero que pida, ¿eh? Porque los otros no son tan grandes. Este es tamaño industrial. Y... Ah, que me va a enseñar. Sí, vamos a enseñar uno que tenemos ahí. Que ya lleva unos días. Bueno, unos días. Una más de una semanita. Si quieres salir porque está agarrado al sustrato. Ahí sale. Para que veáis cómo... Ah, no. Hay un par de ellos. Yo pensaba que era uno solo. Hay un par de ellos. Mira, este que está más grande. Fijaos qué cosa más chula. Qué hoja. Se me ve, ¿no? Es precioso. Esto con un poquito de cariño. Lo tenemos en el... En el suelo del plantero nuestro. Que es grava de sílice. Que no tiene ningún nutriente. Pero como tiene CO2 y muy buena iluminación. Fijaos qué persesidad, ¿eh? Y el reticulado, qué apertura tiene. Está espectacular. Muy, muy bonita. Muy bonita. O sea, esto... Con cariño. Se convierte en esto. Y bastante más grande que esto, ¿eh? Que nosotros lo hemos llegado a tener con la hoja bastante más grande. Lo tomo por aquí. Y os enseño el último bulbito. Que es la ninféa estelata. Que también ha venido... A ver si consigo... Porque ha venido... Como nos pasó la otra vez. Ha venido bastante grande. Y ahora... Este bulbito... Todo lo que trae. Qué bonita es la hoja. El color. El tamaño. Vienen todos así de grandes. Tan preciosos. Repito de nuevo. No es... Solo esto lo que vamos a recibir de planta esta semana. Que nos falta otra parte del pedido que nos llegará a final de la semana. Digo por los que estáis ansiosos por... Comprar plantas. Porque es verdad que hemos estado un tiempecito sin tener. Esta es una parte. Los que estáis buscando helechos y anubias. Todo lo que viene es esto. ¿Vale? Los que estáis buscando plantas de tallo. Plantas rojas. Alguna tapizante. Ocefalandra. Musgos. Todo eso vendrá en la siguiente tanda del pedido. Aparte de esto. Nos han entrado bonsai un montón diferente. Tenemos pendiente que nos va a entrar en un par de días. Una cantidad de roca brutal. Hemos recibido un pedido de productos de Siken también. Pero vamos. Vamos. Generoso no. Lo siguiente. Y peces también hemos recibido. Lo que pasa que todavía no hemos actualizado la web. Porque lo recibimos esta mañana. Vamos a darle unos días de recuperación. Y ya después actualizaremos la web. Y empezamos a hacer envíos la semana que viene. ¿Vale? Para que los animales estén bien. Y también. Oye. Pues se estabilice un poco la situación. Que está un poquito revuelta. ¿Horario de tienda? El horario de tienda. Lo hemos dicho en un pequeño clip. Pero lo recordamos. De lunes a viernes. De 10 a 5 de la tarde. Ininterrumpido. Estamos aquí. Todas las. Todas. Desde por la mañana hasta por la tarde. Sin cortar. Ni 5 minutitos. Los sábados. De 10 a 2. Eso no ha cambiado. Para los que nos llamáis. Para los que nos queréis mandar correo. Que sepáis que tenemos ese horario. Si nos mandáis un correo a las 6 de la tarde. Pues no lo contestaremos probablemente hasta el día siguiente. Y si nos llamáis a las 6 de la tarde. Pues no atendemos el teléfono. Porque ya no estamos en la tienda. ¿Vale? No lo toméis a mal. Que es que no es que no queramos atenderos. Es que. Como está cambiando la situación constantemente. Pues ahora nos vemos obligados a cerrar a las 5. Y así será hasta final de mes. Creo. Si hay algún cambio. Alguna novedad. Obviamente. Volveremos a informaros para que estéis al día. Sobre todo los que queráis pasar por aquí por tienda. Cuidaros mucho. Que está la cosa muy revuelta. Muy revuelta en toda España. Y oye. Que ya que hemos llegado hasta aquí. Que llevamos un año entero luchando con esto. Ahora aquí nos vamos a entregar la cuchara. Y nada. Si nos confinaran otra vez a todos. Pues volveríamos a los directos. Que no hay problema. Pero. Como todavía estamos trabajando. Y estamos con la tienda abierta. No me da tiempo a poder hacer directos. Que me lo estáis preguntando también. ¿Vale? Nada. Un saludo. Un abrazo. Mucha salud para todos. Y. Próximo unboxing de plantas. En un par de higuitas. Y también tenemos. El tronco. Los plantados. Ah. Bueno. Sí. Los troncos plantados. Sí. Y tenemos pendiente el montaje del acuarito. Que estamos esperando que nos llegue la roca. Y que nos llegue la bolsa de Falandra. Pues nada. Hasta luego.